Bienvenidos y bienvenidas hermanos y hermanas a este video formativo del día de hoy en el cual una vez más estaré hablando de una oración significativa. Seguramente ustedes han escuchado, hablaron o incluso han rezado el acto de caridad en favor de las almas benditas del purgatorio. Hoy quiero hablar precisamente de esta bellísima oración que hemos querido colocar como apéndice de esta obra que ustedes ya conocen también, Peregrinación Diaria al Purgatorio. La dejo para rezarla al final una vez que he hablado y que haya explicado un poco de qué se trata. ¿Cuáles son los fundamentos del acto de caridad o voto heroico por las almas del purgatorio? Los difuntos por los que hoy rezamos serán mañana nuestros compañeros por toda la eternidad, como lo decía Santa Margarita María de la Coque, mis amigas pacientes. El heroísmo del voto a las ánimas o apto de caridad consiste en hacer entera donación de todas nuestras obras satisfactorias e indulgencias a favor de las almas benditas del purgatorio, como también de todos los sufragios que se ofrezcan por nosotros después de la muerte. Fue una devoción muy querida, muy apreciada, muy recomendada por el Papa Pío IX. Por medio de este acto de caridad le damos a las almas benditas no sólo el valor satisfactorio de todas las obras de nuestra vida, obras de caridad, indulgencias, donaciones que hayamos nosotros ofrecido o hayamos podido dar durante nuestra vida mortal. De todos los sufragios que por nosotros se ofrezcan después de la muerte, sino que depositamos todas esas buenas obras, indulgencias y sufragios en las manos de nuestra madre, la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, para que ella las distribuya en favor de las almas que Dios quiera liberar de las penas del purgatorio. Todo acto meritorio realizado en estado de gracia y con una buena intención nos otorga los siguientes privilegios espirituales. Una vez que nosotros rezamos con fe, una vez que nosotros con una fe inquebrantable en que la Santísima Virgen María del Monte Carmelo va a distribuir en gracia aquellas almas más necesitadas, las oraciones, los sufragios, las limosnas, las misas que nosotros hayamos podido ofrecer por las almas de purgatorio, pues la Virgen va a presentar a Dios para que Él las dé a las almas más necesitadas. Pero, ¿cuáles son las gracias que se nos otorga o los privilegios espirituales por este acto de caridad? En primer lugar, un aumento de la gracia santificante y la gloria celestial, es decir, aquel deseo que tenemos nosotros de ser santos. Segundo, muchas gracias temporales para nosotros y para los demás, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras empresas espirituales y materiales. La remisión del castigo temporal por nuestros pecados es sólo de este tercer fruto de la parte satisfatoria o peatoria de las buenas obras que hagamos. El que se concede o aplica a las almas benditas, mientras que el sufragio del mérito, impetración, es decir, la oración que nosotros realizamos, sigue siendo nuestro. Por apto de caridad o apto heroico, no nos impide orar por nosotros mismos o por los demás, ni tampoco que otros parientes de nuestras buenas obras. Aquí debemos hacer un paréntesis porque hay una cosa que debemos tener presente cuando rezamos el acto de caridad. Al realizar el acto de caridad y desear obtener las indulgencias que conlleva, se renuncia en verdad y de hecho, sin excepción, a los beneficios especiales y personales de toda obra satisfactoria depositada en sufragio como ofrenda voluntaria a Dios, en las manos de las manos de la Santísima Virgen del Carmen, a favor de las almas benditas del purgatorio. El acto de caridad, mis queridos hermanos, no es un voto en sentido estricto y en nada obliga bajo pecado y puede ser revocado en cualquier momento. Sin embargo, es lógico pensar que al hacerlo ya no se podrán obtener las indulgencias asociadas a esta buena obra o a esta buena opción. Se obtienen indulgencias, se liberan las almas del purgatorio de manera inmediata. Ganaremos el amor especial a la Santísima Trinidad. La Santísima Virgen María del Monte Carmelo recibe nuestras oraciones y de esta manera ayudamos a aumentar la devoción a la Virgen del Carmen, porque con Dios siempre ganamos. De manera tal, no perdamos la oportunidad de rezar el acto heroico de caridad de manera especial en este mes de noviembre por las almas del purgatorio. Por eso les invito que, si es posible, encendamos una luz, una vela, el sufragio de las almas del purgatorio, y de manera muy especial, recemos juntos el acto heroico en favor de las almas benditas del purgatorio. Dios mío, aunque indigno de comparecer en tu presencia, para demostrarte mi amor, uno de mis pobres oraciones a los méritos de Jesús y a la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Por ser ella la madre de la misericordia y de las almas benditas del purgatorio, deseando liberarlas de sus penas y que vayan cuanto antes a tu gloria, te ofrezco espontáneamente todas mis obras satisfactorias y las que otros pudieran aplicarme durante mi vida. En la hora de mi muerte y después de mi muerte, para que tú las apliques a quienes quisieres en el purgatorio. Dígnate, Señor, aceptar este ofrecimiento mío, para gloria tuya, consuelo de las almas benditas y provecho de mi alma. Y para ser más agradable al sagrado corazón y más útil a los difuntos, los asocio espiritualmente a la cofradía de la Virgen del Carmen, que por su santo escapulario sean llevados al cielo. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas benditas del purgatorio, de manera especial, las más necesitadas y aquellas a las cuales la Santísima Virgen María del Monte Carmelo tenga bien aplicar este acto heroico de caridad. Descansen en paz. Amén. Y para cada uno de ustedes que me han acompañado devotamente a rezar el acto heroico de caridad, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y percanezca con ustedes hoy y siempre. Amén. Hasta una próxima oportunidad. Amén.